Más de 20 motocicletas han sido entregadas a la policía militar para los diferentes operativos en el sector de San Pedro Sula. Así también el coronel Mejía explica sobre los operativos que están realizando en la central metropolitana donde han reducido un gran índice de violencia. El alto mando ha tenido bien pues dotarnos de esta motocicleta las cuales vienen a fortalecer la operatividad de la policía militar en la región de San Pedro Sula y continuar pues dándole paz y tranquilidad a esta población que tanto se lo merece. Ha sido muy aceptable pues ha bajado bastante el índice según los datos estadísticos que nosotros tenemos. Actualmente tenemos una saturación en el sector de Chamelecón donde ustedes pueden hacer actuar presencia y tenemos retenes móviles y saturaciones de las 24 horas del día. Por su parte el coronel Llanes de la 105 Brigada de Infantería comenta sobre la brigada médica que realizarán el día de mañana en el sector de Chamelecón. Y hemos recibido una cantidad de 27 motocicletas nuevas que vienen a aumentar el apoyo logístico para la operación libertad aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Operar con ellas nos facilita más a nosotros y por supuesto vamos en pro de eso, de tratar de que el índice de criminalidad disminuya y así que la población tenga mejor seguridad. Nosotros estamos preparando una brigada médica para el día de mañana en la ciudad de en el sector de Chamelecón aquí en San Pedro Sula justo en la colonia de Venecer. Será en la escuela Héctor Guillermo Guillén. Ahí estaremos mañana desde hoy estamos haciendo preparativos y mañana estaremos ahí desde temprano. Así que aprovecho la oportunidad para decirle a los pobladores de ahí de la zona de Chamelecón que asistan a esa escuela. Vamos a estar brindando ayuda médica en asuntos de medicina general, odontología, pediatría. Vamos a tener también entrega de ropa para las personas, algunos víveres como arroz y otro tipo de asistencia. Informo para Canal 6, Clarita Matamoros.